estoy fracasando las misiones ahorita pero es el cocinero dale 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 Luis dale 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 mira ahí están los huevitos esperen que yo quiero que agarre el huevo a través de eso ya me dijo ya no te vuelvo a hacer nada amigo mira aquí están los huevitos miren deliciosa yo voy a querer unos 6 huevos si es posible unos 6? no viene para 6 para cuánto? para 3 3 y 2 este este Roberto dijo que es pura hijo ah si los de Roberto son sin aceite es cierto el aceite el solo 2 huevos quiere para agarrar huevo otra vuelta no ya no no ya no que vuelvo a repetir eso vamos yo creo que medio lo logré captar bien medio es que la cacerola encendió es que como el cocinero Luis no pero es más peligroso que enciende la cocina y ella hasta cuándo está cocinando Luis va le pone le pone comentó lipo a Luis al colito nunca si y Luisito lo mueve le mueve ditititititititititin después tenemos que recoje la basura que está quedando aquí porque si no va a quedar truqui y despues lo van a regañar aquí aaaaaay de menea de menea de menea las caderas de menea de menea de menea moviendo la torre de naturaleza aquí vamos a recoger ya de un viaje la basura porque aquí no tiene que quedar basura ay Roberto a comer a recoger la basura de quien es el teléfono que quebré hay yo creo que el tuyo es no tiene yo no tengo tampoco este es el teléfono que yo uso eso que dice la hora es las 10 y 52 minutos ahí está miren Luis está preparando lo que es la salsa ahorita solo en el mismo puesto o cucharada tenemos la cámara Roberto tenemos la cámara tengo la cámara te voy a ayudar yo también puedo cocinar Luis Luis yo es más loco ahí así ahí así y buenita ahí se menea se menea chiquitito vaya cocinero saque eso ya saca la caserola riquita vaya riquita no lo saco no sé no 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 aquí va el mero cocinero aparte aparte de los vehículos ustedes por qué no me han visto a mí que mal me lo digo ahí está ahí a por eso se puede hacer le va a secar eso ahí es se le coba se le coba vaya los que van a tastar tortillas que todo este empapá tenga la cámara porque yo voy a tastar uh la la chula voy a ayudar pues Roberto Roberto aquí ve ¿cuál es uno de Roberto don Francisco? el que los huevos estos dos son porque son los secos y el dijo que son los huevos estos son hombres don Francisco estos son hombres estos dos hombres los secos y con toda dios a que se vayan si si es que con hojas van a estar es que esa es la gracia del plato si ven que estos huevos así no ingerís cosas del plato estos jóvenes aquí estamos comiendo cosas de naturaleza un poquitito ahí deja cucharada tienes que sacar dos vaya ahí al otro y ya estuvo vaya ya estuvo ya así ya ya estuvo muchas gracias esto está en las tortillas esto está en las tortillas ya estoy tastando ahí vos vas a tastar tortillas Roberto o no? cualquiera llevémoslos ahí miren miren si no les ponemos eso miren ahí un de tantito tocó el huevo ahí está me estaba derritiendo no le dije si es que yo sé si allá se ponemos si yo sé pues si ay el queso don Francisco eso va después ajá bueno pues está bueno don Francisco vamos a ver huevito ranchero ahí está eso me da a mí todo por dinero profesional eso me da a mi culucho o cualquiera no importa o cualquiera no importa le daño le daño le daño le daño le hace daño mira lo que no me gusta le pasa que me daño lo que es daño me puede comer si es verdad abre la más grande de manera de manera chiquiwi 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 échale 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 sin miedo sin miedo sin miedo no 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 pongo reponga pongo yo le voy a sacar la hoja la hoja no pero yo con todo de hoja me lo puedo comer ya va a ver ojalá no y si como ya en la tacerola otra vuelta échale el plato ahí se maneja se maneja chiquiwi 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 estos eran los de como se llaman no eran esos aquellos están muy resecos yo sé lo que hago vaya a ver que no le sobró vaya échelo al último le queda la ganancia como se le ve esa pura enchilada va a que siga de verdad que 10 semanas enchiladas yendo en la casa al rato o en tu casa la podemos hacer también ¿dónde es Luis? ¿dónde es Czea? llega, llega, Nino ¿dónde es don Francisco? ¿dónde es ella? es ella tenemos que querer quesito y si hacemos no, pero va don Francisco lo que le hace daño no, no lo puede ingerir porque después le hace daño y ¿por qué no hacemos también una vez este flor de de madre tacao de madre tacao bueno, entonces ya están preparando vamos a esperar que todos estén las tortillas para comer que esté todo preparado Luis, tenedme la cámara y por aquí estamos los meros platillos salvadoreños aquí están mire mire Luis este como que tiene más queso cualquiera si usted quiere agarrarse o lo que ustedes quieran no, lo que ahí agarran lo que ustedes quieran ah bueno Ronald ya marcó el dedo si, ya lo marcó yo es que voy a agarrar Robert no va a calentar sus tortillas don Frank vaya Luis aquí hay más tortillas miren si ya no va a comer las tortillas una bolsa esta ya lo mostrizaron quiero ver yo ya voy a dejar marcado el millo aquí ya ajá yo también una una tía venga ay y todavía falta que agregarle los platos yo no sé si van a querer ay y los frijoles si es que les estoy diciendo bueno no no le gusta un bueno ya deja marcado el millo también no Frank ya tiene marcado el millo este pues no le digo que ya se me iba a caer cánseme los frijoles cánseme los frijoles hay tantos tortillas bye pero de bolsa este usted si usted no va a querer tortillas este frijolito no bye bueno corte mal aquí con sushi está grabando ah pues tiré la grabación porque ahorita estamos repartiendo los frijoles ah son cepita es el atol el atol de los frijoles el atol de los frijoles acompañadito con fútbolito para don perron ahí está puro un todo salvadoreño dígale don perron mire no hombre si estos frijoles los van a alcanzar perrona los van a alcanzar hasta van a sobrar huecho nosotras aquí están las tuyas traiga mejor aquí porque don francisco no quiere otra como no porque no porque no no le gustaron no no yo si quiero bueno entonces pues miren servir el juguito les vamos a hacer la demostración como han quedado miren ya lo servía ahí también tomame una foto así mira vuelta y me a ver ahí está oye una ya robert robert bien para youtube mire está mejor para la milla mire porque es cortita ahí va vuelta y me a ver don francisco ahí está usted no quiere nada este es robert no quiere mire don francisco yo si quiero si no lo miran tomar jugo le hace daño ajá exactamente es verdad cómo está la comida no le he probado aún bueno este de mi ver sentémoslos aquí mejores hagámoslos un jugote donde no los pegue donde los cactes donde no los pegue venga para ahí todos plantosos salvadoreños bueno ya tomaron todos los jugos mucho ya va de once el video ya va de once así ya pues entonces como pueden ver aquí está este don francisco con sus platillos mire aquí está mire ahí está ahí está el mío roberto te haces para allá porque voy a poner el tripax roberto no te venía no te venía que voy a roberto como que ha pintado anda los labios este va ahí está miren bien cómodo viene a quedar aquí entonces pues mi gente aquí seguimos nosotros echándole ganas pues aquí están los muchachos ya vamos a disfrutar de esta rica comida deliciosa comida por cierto preparada por las manos de todos nosotros entonces esta es la receta del canal huevito ranchero miren ahí también huevito ranchero así es con tortilleta tostadita exactamente así es que espero que este video aquí seguimos con los demás grabando seguimos seguimos y bueno pues regresamos en el próximo video saludos y bendiciones amigos